R.I.P. Los Reyes de la Disco Ven a la pena, a la pena, a la pena, a la pena y dale como cosa sexual Ven a la pena, a la pena, a la pena y dale como cosa sexual Ven a tener la pena, la buena es la carrera Disculpe en el bebé, la buena es la página Ven a la pena, la pena, a 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 la pena Falta arriba, Pará frente la cintura, Pará frente el perjito, Pará frente la alinolira M propose la firmación y el aire Sería la pena, la pena, la pena, la pena, la pena y bailar el proco sexual Venir a la pena, la pena, la pena, la pena y bailar el proco sexual Venimos agresivos los que saben que esto son divertidos Venen en el barico Venimos para darte lo que quieras tú Preparados que ya tienen baños de tu vida Más arriba Más de la cintura Más del pechito Más de la colina Dale meneíto, dale meneíto Dale meneíto, meneíto, meneíto Dale meneíto, dale meneíto Dale meneíto, meneíto, meneíto Dale meneíto, meneíto Dale meneíto, meneíto Dale meneíto, meneíto Dale meneíto Dale meneíto, meneíto Dale 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 meneíto La era de Hispano Basta arriba Basta en la cejola Basta en el pechito Basta en la colina Dale beneito, dale beneito Beneito, beneito, beneito Dale beneito, dale beneito Dale, me dedito, me dedito, me dedito ¡Sexual! ¡Sexual!